Y mientras estamos disfrutando, César, quiero mostrar rapidito esta dinámica con mis compañeros en Master ¿Qué hicieron nuestros compañeros que no están de turno? ¿Cómo la pasaron esta Navidad? Disfrutar en Mamilia ¿Quieres ver qué hicieron? Ajá, vamos a ver por qué Yo he hecho una recopilación de fotos junto a mi compañera Cheila para que vayamos mostrando una a una Iniciamos, mire, con Brenda Moncada, así disfrutó Brenda Moncada su Navidad Rapidito, vamos pasando una fotografía Brenda y Elena Brenda y la pequeña Elena junto a su familia Saludamos a toda la familia de Brenda Moncada, su mamá cocina delicioso Rapidito, vamos pasando la fotografía, compañeros, para que, mire cómo pasó, César, Raquel Mire, en pijama Llegué a ponernos la pijama, que le cuento ¿Así recibió la Navidad en pijama? Así la recibimos, así lo decidimos y esa pijama costó que... ¿Encontrarla o qué? No, la mandé a hacer, la mandamos a hacer con Mari, la mamá de Corea La mandamos a hacer, ella es excelente, mire que nos gustó mucho el trabajo ¿Pero dónde le mandaron a hacer a los... A los perritos Un perrito No, fíjese que hasta después se me ocurrió, Alex, y ya tenía mucho trabajo Mari Pero así, María Fernanda feliz, bueno, todos en la casa felices Y compartimos como les decía ¿Y qué mejor manera? Para mí la comodidad está... En familia ¿Y esos regalos son de verdad? Sí, ayer jugamos el amigo secreto y lo voy a contar lo chistoso Todos sabíamos quién le iba a dar a cada quien Porque al momento de comprar, fue como, tuve que hacer un listado Mira a este, a este, compra esto, cómpralo otro Todos sabíamos quién le iba a entregar el regalo Ya no era secreto, pero fue bonito, agradable el momento ¿Qué bueno? Vamos a seguir Estamos ahí, ahí la compañera Susana Torres Trabajando Estuvo de turno Max Torres, que lo pasó junto a su familia Max Serna Max Serna Max Serna De la radio Y está la doctora, que también Ah, que parte de... Sí, no, ella viene aquí a HCH Es parte de HCH también La doctora Morel Ajá Junto a su familia Rapidito, compañeros Milagro Flores Milly Flow, con su familia también Ahí está la mamá de Milagro, su hermano y sus sobrinos Mire Carlos Raudales Nuestro compañero Carlos Raudales Que ha disfrutado junto a su hija y también su esposa Y aquí está Marjorie Marjorie Gutiérrez Marjorie Gutiérrez, junto a Marinito y toda la familia Ahí está, mire qué bellos Esto ocurrió anoche, así recibieron la Navidad parte de nuestros compañeros Aquí está Marcia Lanza Junto a una de sus hijas Grandota su bebé Marcia Lanza, también estamos viendo aquí Ella es la mamá de Corea, Mari Justamente Gracias Mari, me encanta su trabajo Sigamos con la otra, está Corea con una selfie ahí Mira, ahí está nuestro compañero De producción Diego Saludos Diego Ahí está Marjorie Marino y Marinito Marino y Marinito Quique, la mamá Quique Vázquez y su madre que se vino desde Poncaya a disfrutar con él Poncaya, Poncaya Blancho Y entró a las 5 de la tarde No, salió ahorita ¿Más tarde? A las 7 A las 6, 7 Se acaba de ir Navidad Avanzamos rapidito Mire la familia Leana Díaz Está Edwin, Rina Junto a sus pequeños hijos Así recibieron la Navidad Rápidamente Charly Pineda Así nos lo recibió Nuestro corresponsal de Intibucá Max Torres Ahí está Max Max Torres y su familia También disfrutaron anoche Zulicalix Zulicalix Zulicalix, muy guapa Zulicalix En el norte del país Me imagino que la pasó con su esposo Y esa fue la fotografía que posteó en las redes Los compañeros que no aparezcan es porque no ha posteado Sí, porque ya se estalquearon las redes En sus redes sociales Ya hicimos un recorrido desde las 6 de la mañana con Sheila Por todas las redes sociales de nuestros compañeros Y Gustavo Ramos Que puso un mensaje ahí un poco No, él está con su pareja Sí Con su actual pareja Su actual pareja Está disfrutando y la familia Se fue, ¿a dónde fue que se fue a Estavo? Creo que es de la zona sur Sí, a la zona sur se fueron Por esas zonas Y aquí estamos observando A Don Roy Arthur Leino Así recibió la Navidad Junto a su familia, Don Roy Feliz Navidad Y Miguel Ordoñez Que pese a estar de turno También recibió junto A dos de sus seis hijos Miguel Ordoñez Sí, no, claro Mire, continuamos con más imágenes Compañeros De todos los colaboradores de HCH Cómo recibieron la Navidad Los que estábamos de turno Creo que pocos postearon Porque estábamos durmiendo temprano Ahí, pero Y otros estaban aquí trabajando Otros trabajando Así es Los de máster Nuestros compañeros de máster Se fueron a la una de la mañana También ellos terminaron después Del programa Que se preparó Especialmente para todos nuestros televidentes Sí, 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 sí